Hola, soy Loris Maristel. Bienvenidos a tu canal de Variedad y Farándula. Aquí estamos para hablarte de las respuestas que han hecho las comunicadoras y presentadoras de República Dominicana después de tanto acoso mediático, y todavía se continúa con este acoso mediático, hacia la artista internacional y la más viral, que la cuestionan de todo. Si es una buena madre, si no es una buena madre, por solamente minutos o segundos de su vida publicada en el Instagram, en cualquier live, cualquier en vivo que hace, tal vez una vez al mes o dos veces al mes. Y eso ya le da las pruebas contundentes de que Jailene no es una buena madre según ellas, que son súper perfectas y son perfectamente mujeres que viven en la perfección absoluta, pero en la imaginación, porque sabemos ya que tenemos decenas de videos donde demuestran totalmente lo contrario. incluso embarazos sentimos muchas veces de esas afirmaciones, esas acusaciones que se hacen las comunicadoras dominicanas entre ellas, y se permiten compararse muchas veces con una chica que puede ser su hija o su hermana mayor. Esto es muy penoso, que las personas se crean superior a Jailene, la más viral, solo porque Jailene todavía no ha llegado a la madurez que necesita. ¿Por qué es eso? Porque si vamos a dar comparaciones, no hay comparaciones que hacer, porque no estamos hablando de personas con títulos universitarios o que hayan demostrado una capacidad en su sector, en su área, las cuales la hayan hecho internacionales o hayan tenido una fama increíble como la que tiene Jailene, o hayan adquirido riquezas gracias a su fama y a su luz, porque ustedes saben que no es así. Entonces, señores, nadie puede creerse pulcro, inmaculado o superior a otra persona y pensar que puede, por ello, por sentirse así, juzgar a Jailene sin tener ninguna prueba, solo por algunos minutos. Le vi un video donde sale Cataleya, donde ella la saluda. Señores, dejen a Jailene vivir y concéntrense, concentrémonos todos en muchos niños menores que están siendo agredidos, acusados, violentados. Muchos de estos niños se encuentran en República Dominicana y dejemos la hipocresía, la envidia, el malvivir y dejen a Jailene que haga sus errores. Cada una de nosotras tiene nuestras propias vidas para vivirla. No podemos estar 24 horas, 7 días de la semana imaginando, acusando, violentando la privacidad de Jailene la más viral. Hora ya es de parar, es hora de parar esto y de crear cosas nuevas. Demuestren su capacidad, su intelectualidad que tanto, pues, quieren dar a demostrar que todavía no vemos. Escribe en los comentarios qué piensas, que mucha gente y yo lo leemos. Saludos.